Noticias RTQ, Recomendaciones El Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a las personas con obesidad a quedarse en casa y extremar las medidas de higiene ante la contingencia por el nuevo coronavirus COVID-19 en el país. Esto explicó la jefa del área de la División de Promoción de la Salud, Julia del Carmen Rodríguez García, debido a que su sistema inmunológico es vulnerable. A través de un comunicado, recomendó a las personas con obesidad modificar su estilo de vida, realizar una alimentación saludable y actividad física mínimo 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Para estar activos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, indicó, las personas pueden buscar apoyo en videos para ejercicios o hacer alguna actividad física como gimnasia o baile, esto con el fin de evitar estar acostados o sentados por largos periodos del día. Referente a la correcta alimentación, la médica adscrita a la División de Promoción a la Salud, Ana Livier Medrano Lerma, sugirió tener siempre en casa verduras y frutas, especialmente cítricas, como la naranja, guayaba, mandarina, toronja, fresas, limón, entre otras. Tener paquetes de alimentos básicos para cocinar, como arroz, pasta, frijoles, habas, lentejas, huevo, leche descremada y avena, sin olvidar las tortillas, que pueden mantenerse en refrigeración. También recomendó tener en la cocina harina de maíz para preparar tortillas hechas en casa, sopes o tlacoyos al comal o bien harina de trigo para hacer pan casero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!